Años, años en darme cuenta que todo eso era pura destrucción Y ahora que no estás cupido pierde flechas Paso de tus amigas y toda distracción Tardé en meses, meses en darme cuenta que todo eso era pura distracción Que nada falta, que las horas se acaban Y todo eso era pura distracción Que nada falta, que las horas se acaban Y todo eso era pura distracción Pura distracción Es que no me acuerdo de ti Supongo que eras medio no fin A veces pienso que te perdí Al menos eso no quedó en mí Y si todo era distracción Entonces por qué siento que no lo vi Si no me lo explico Si ya quedo en visto Que nada falta, que las horas se acaban Y todo eso era pura distracción Que nada falta, que las horas se acaban Y todo eso era pura distracción Mami ya no, mami ya no, ya no me interesa Me gustabas tú por cómo eras, no por tu belleza Hoy estoy puesto pa' mí, solo pa' mí La musa en mi cabeza Antes era dorado, andaba shining Hoy blanco pureza Baby si no te vuelvo a ver Soñar sin ti Despertar sin ti En el amanecer Que nada falta, que las horas se acaban Y todo eso era pura distracción Que nada falta, que las horas se acaban Y todo eso era pura distracción